No, 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 no Y ahora con el frang, frang, voy a pasarlo bien, muy bien A bailar con todo, a gozar con todo, vacilar con todo, a ligar con todo A bailar con todo, a gozar con todo, vacilar con todo, a ligar con todo Prepárate, báilame y ponte, tú sabes que Chávez a todos los rompe Estilo callejero masacrando la compa, esta noche quiero que te mueva el bomper Oye, frang, sabes que nosotros lo matamos, y con el buque lo atropellamos Pa' bendito lo representamos, 100% gitano y su hermano Si con otra persona se fue, que le vaya muriendo, le guardo rencor Si con otra persona se fue, ahora yo salterito me encuentro mejor Si con otra persona se fue, que le vaya muriendo, le guardo rencor Si con otra persona se fue, ahora yo salterito me encuentro mejor A bailar con todo, a gozar con todo, vacilar con todo, a ligar con todo A bailar con todo, a gozar con todo, vacilar con todo, a ligar con todo Me gusta salir de noche, siempre me acuerdo tarde, el perfume del doble La cosa se fue, la cosa se ha que arde Si con otra persona se fue, que le vaya muriendo, le guardo rencor Si con otra persona se fue, que le vaya muriendo, le guardo rencor Si con otra persona se fue, ahora yo salterito me encuentro mejor Lo he perdido todo y ya no queda nada, lo único que hice fue quererte Y ahora me echa por la ventana, y ni siquiera me mira de frente Me gusta salir de noche, siempre me acuerdo tarde, el perfume del doble La cosa se fue, la cosa se ha que arde Me gusta salir de noche, siempre me acuerdo tarde, el perfume del doble La cosa se fue, la cosa se ha que arde Me gusta salir de noche, siempre me acuerdo tarde, el perfume del doble La cosa se ha que arde Oye, que bueno, sabes quien son los que mandan Oye, Diego, sabes quien son los que mandan El perfume del doble El perfume del doble